Ok, you need your start, me molesta, que te hagas el bobo y no me paques las apuestas No contesta, no te me pongas en forma de protesta, solo me conformo con una simple respuesta Como Joke it, like a lockpick, con mi homie, welcome to the coffin Like a COVID, repartiendo los versos de pay on the last team You need your start, chico me molesta, que te hagas el bobo y no me paques las apuestas Puta no contesta, no te me pongas en forma de protestas, solo me conformo con una simple respuesta Como Jokey, like I love it Come on, homie, wake up the god Es que COVID, reparto de los versos de mi Juntos los team, me van a decapitar Con barco de cabezas